¿Se ha tenido contacto con sus hijos desde que usted fue detenido? No, 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 ha tenido contacto desde el 8 de noviembre de 2013. ¿Y le gustaría mandarle algún mensaje a sus hijos si ellos pueden ver este? Sí, si lo pudieran ver sería excelente. Yo, pues, a Roberto Bosé y a María Mercedes, que los quiero mucho, que los recuerdo todos los días, que siempre pienso en ellos, que no los he abandonado, que estoy luchando para poderlos ver y que primero Dios se dé la oportunidad lo más rápido posible. ¿Se guarda la esperanza de pronto poder reencontrarse con sus hijos? Sí, primero Dios, primero Dios. Lo hemos estado luchando por la vida legal y por la vida espiritual por los dos lados.